y bien tenemos información de último momento vamos a trasladarnos hasta el oriente del país donde lamentablemente una vivienda se ha encendido en llamas las causas aún se investigan esto ocurrió específicamente en Sanarate departamento del progreso y en el lugar vamos a establecer contacto con nuestro periodista Amilcar Rodas en este caso pues se ha personado a este lugar para traernos todos los detalles de la información aunque en pantalla podemos observar la magnitud de este incidente esperamos no se trate de vidas humanas muy buenos días compañero Amilcar que nos puedes comentar y muy buenos días nos encontramos en el barrio de Rito de la Virgen acá del municipio de Sanarate donde esta mañana se genera un incendio en una vivienda que ha consumido totalmente todos los seres todos los que son los bienes de la familia una construcción de madera y lámina se desconoce hasta el momento cómo se generó este incendio bomberos voluntarios y bomberos municipales departamentales trabajaron para poder sustituir este incendio tenemos ahora la comunicación con Carlos Ovalle de bomberos municipales departamentales y nos da a conocer a cuánto se estima la cérdida y también los daños materiales y si hubo incidentes hubo lesiones a personas que habitaban esta vivienda buenos días Carlos los primeros voluntarios de la vivienda como bomberos de estación Sanarate a llegar al lugar encontramos la vivienda en el que estaba hecha de lámina y madera gracias a la intervención de los abiertos que logró aquí mismo fue rescatado el niño José Marroquín, Adrián Marroquín y Ángel Alejandro Marroquín, todo su apellido Marroquín, de las edades de 8, 5 y 11 meses de nacido, así mismo bomberos municipales utilizaron 500 galones de agua para poder asociar la llama lastimosamente por lo que estaba hecha de la vivienda y hasta el momento pues bomberos municipales departamentales continúan trabajando en el área, este incendio pues se acaba de sofocar, los bomberos están descomprando para poder evitar que se pueda regenerar este incendio, las viviendas que aledañas pues en las paredes están calientes si pudiese analizar la estructura porque debido a la temperatura que se generó del consumo de esta madera y las láminas pues hay riesgo de que estas hayan sufrido algún daño y serán pues las investigaciones que pudiese hacer posteriormente a sofocar este incendio bueno compañero gracias por traernos todos los detalles de la información estaremos pendiente también de las investigaciones que realizan los cuerpos de socorro en cuanto a lo que ha sucedido este incendio que amenaza a otras viviendas quisiera preguntarte si el mismo ya ha sido apagado en su totalidad está trabajando donde los municipales departamentales el agua que traían en la motobomba pues se terminó acaba de ir a llenar otra vez el depósito pero ellos están trabajando con el agua que había en el interior de la vivienda de una pila están tomando con botes de agua para poder sofocar todavía la madera que tiene algunas brasas pueda generar otro incendio trabajan para poder dejar completamente que esto no pueda generar otro incendio están trabajando que no quede ninguna brasa que no quede ninguna chispa que pueda realmente generar pues acá como decimos lo que está en riesgo ahora es las viviendas aledañas debido a la temperatura que se generó y se nota que hay daño en estas paredes cerrar esta noticia tenemos conocimiento que fueron tres menores de edad los que fueron rescatados el estado de salud de los mismos y si estos se encontraban solos a la hora del incidente de este siniestro pues lo que se argumenta es que una vecina pudo colaborar y extraer a estos niños ya se encuentran bien únicamente nerviosos ya apareció la familia el papá entonces ellos ya están al cuido y también el apoyo de bomberos departamentales porque si están bastante nerviosos pero gracias a Dios no presentan ninguna lesión visible hasta el momento y es lo que se puede informar gracias al apoyo de los entonces a nuestro corresponsal en el lugar a milca gracias por los detalles de esta noticia lamentable lo que está sucediendo aún se investigan las causas que pudieron originar este incidente aunque se cree pudo tener o está relacionado a un cortocircuito pero bueno ya tendremos la información más adelante lo importante ahora es el estado de salud de estos tres pequeños de 11 8 y 5 años por lo que también daremos seguimiento a esta información para conocer su estado de salud y por supuesto aquí observamos la importancia de no dejar solos a los menores en una casa porque se pueden dar situaciones como estas que pueden ser replicadas y que hemos visto y que hemos dado a conocer con anterioridad muy importante tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos respecto a cualquier incidente que se pueda evitar 9 de la mañana 27 minutos es momento de irnos a la primera pausa tendremos más noticias al regresar por favor quédese con nosotros